No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca Una tuca, una tuca en mis vermelas Una tuca, una tuca en mis vermelas No me funcionan las ideas, porque pienso mucho tiempo en vos Y aunque no te des cuenta, me estoy volviendo loco por vos Una tuca, una tuca, nuestro amor es una tuca en mis vermelas Una tuca, nuestro amor es una tuca en mis vermelas Una tuca, una tuca en mis vermelas